Oaxaca Show Sé que me has dejado de amar Mas yo nunca te podré olvidar De nuevo he perdido en el amor No moriré, yo lucharé Siempre cambiando de actitudes Jugando sin pensar si has de dañar Pero piensas que el fuego pronto acaba Y un día también te perderás Siempre yo te amaré Jamás yo te olvidaré Siempre yo te amaré Te lo juro siempre mi amor Siempre yo te amaré Jamás yo te olvidaré Siempre yo te amaré Te lo juro siempre mi amor Te lo juro siempre mi amor Oaxaca Show Oaxaca Show Te lo juro siempre mi amor No moriré No moriré Yo lucharé Siempre cambiando de actitudes Jugando sin pensar si has de dañar Pero piensas si has de dañar Pero piensas que el fuego pronto acaba Siempre yo te amaré Siempre yo te amaré Te lo juro siempre mi amor Te lo juro siempre mi amor Música 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 Música